Christopher González fue consultado por Sporting Cristal y dio contundente respuesta en presentación con universitario. Canchita fue anunciado como flamante refuerzo crema y aclaró de qué equipo es fanático. Todo esto a raíz de su pasado en el conjunto del RIMAC. Bienvenidos a Gol Viral, el canal especializado en contarte la última información futbolera. Arrancamos ahora mismo. Christopher González volvió a ponerse la camiseta de universitario de deportes después de nueve años y fue presentado por todo lo alto. El popular Canchita no pasó la oportunidad para aclarar un tema que causó polémica entre la U y Sporting Cristal, cuando dejó entrever que era hincha de los celestes después de haber defendido su camiseta por cuatro temporadas. Todo empezó cuando el volante contó que el club Merengue le cerró las puertas cuando solicitó entrenar en ATE luego de su salida de Sport Rosario en 2018. El jugador quedó resentido por el trato que recibió con universitario y valoró cómo lo acogieron en el RIMAC en las temporadas 2019-2022. Tiempo después González volvió al Monumental y resolvió la duda de qué equipo es hincha. Muy emocionado, muy feliz de volver a casa. Lo comenté en algún momento, siempre quise volver aquí. No se me dio la oportunidad de poder entrenar aquí. Quiero agradecer a Jan Ferrari y Manuel por darme la posibilidad de volver a casa. Es el club en el que yo salí, en donde yo debuté. Es el club en el cual soy hincha y todos lo saben, declaró el futbolista en conferencia de prensa. Eso sí, aprovechó la oportunidad para agradecer a los cerveceros por el cariño que recibió mientras defendió su camiseta. Hizo público su cariño, pero remarcó su amor por la U y ya cuenta las horas para poder pisar la cancha de fútbol. Luego de todo lo sucedido, no quiero dejar pasar que Sporting Crystal es un equipo que le tengo mucho cariño, que me trató muy bien. Siempre digo que hay que ser agradecido en la vida. El primer nunca se olvida, muy aparte de eso. Yo soy muy agradecido por el cariño, el afecto que me dio Sporting Crystal y bueno, ahora estoy volviendo a mi casa, me siento muy feliz y muy emocionado y lo único que quiero es ponerme a punto para estar con mis compañeros, añadió. No vengo a reemplazar a nadie. La llegada de Christopher González a Universitario de Deportes se dio tras la salida de Piero Quispe al Pumas de México. Los cremas pensaron en ficharlo para que ocupe el lugar que dejó el habilidoso volante de 22 años. Sin embargo, Canchita dejó en claro que no regresó a ATE para hacer su reemplazo. Su respuesta fue retajante. Vengo a que se mantenga el nombre Universitario de Deportes en lo más alto a nivel de equipo, a poder competir nacionalmente e internacionalmente como equipo. Así que para eso vengo preparado. Que esto no es un misterio, sabemos lo que es universitario, qué es lo que te pide. Lo principal es prepararse de la mejor manera, estar muy enfocados en lo que queremos como equipo, en conseguir cosas importantes. Y bueno, para eso vamos a trabajar muy bien. Bueno, en sí es una presión muy linda disfrutar de jugar en el Monumental, de jugar con tu gente, de poder conseguir objetivos personales y grupales. En realidad que es una satisfacción tremenda para la vida. Y más aún ahora en su centenario, bueno, yo quiero ser campeón. ¿No? Después de tantos años que, bueno, que no soy campeón aquí, quiero salir nuevamente campeón y disfrutar de eso, disfrutar de eso. Bueno, sabemos que la situación a nivel de selección no ha sido la mejor en todo este tiempo. Sin duda, como jugadores hay que hacerse cargo y hacerse responsable de las situaciones. Pero esto se puede revertir, ¿no? Estamos con esa posibilidad de revertir esa situación. Y ahora con un nuevo comando técnico, todo empieza de cero, todo empieza de nuevo. Y yo con la misma ilusión, ¿no? Seguir trabajando de la mejor manera en mi club, poder tener un gran nivel en mi club. Y está claro que las puertas de la selección posiblemente estarán abiertas, ¿no? Hoy, viernes 19 de enero, Universitario presentó a los seis refuerzos de su centenario en una conferencia de prensa. Entre ellos figuró el mediocampista Jairo Concha, quien protagonizó divertido momento al hablar del recibimiento de la hinchada en la Noche Crema 2024. Me voy adaptando bien. Ya llevo más de una semana entrenando. Me han recibido de la mejor manera. Estoy enfrentándome a un gran reto en el centenario del club del que siempre he sido hincha. Esperemos que me toque jugar mañana algunos minutos. Fueron sus primeras palabras. El peruano volvió a ratificar su hinchaje por el club merengue. Efectivamente. No sé si todos sabían. Soy hincha de la U. Desde que tengo uso de razón. He llegado al club que quiero. Cuando me dijeron que me querían, me puse feliz. No pensé mucho a la decisión. Quería formar parte del club para ayudarlos a conseguir los objetivos. Posteriormente, Jairo fue consultado si ha pensado en cómo los fanáticos lo recibirán. Realmente no me he puesto a pensar mucho, pero yo me imagino que me van a aplaudir. Contestó el volante, desatando las risas de Jan Ferrari, Manuel Barreto, Christopher González y los demás presentes en la ceremonia. La pregunta que dijiste, mi objetivo personal, de hecho, es tratar de jugar la mayor cantidad de partidos. Creo que eso es importante para cualquier jugador, creo. Y de hecho, el objetivo grupal de este grupo es volver a salir campeones y de hecho hacer una buena Copa Libertadores. Creo que, como lo dijo Sebastián, en el Perú hay una deuda muy grande con eso, pero esperemos nosotros saldarla. Bueno, sí, de hecho que nosotros dos creo que, bueno, no solo somos los refuerzos, creo que todos somos los refuerzos, ¿no? Y de hecho que es un reto muy grande, ¿no? Porque es el centenario del club. De hecho que la U siempre aspira a salir campeón todos los años, pero este año es importante por lo mismo que te dije. Y de hecho que hay presión, siempre hay presión, porque estás en un equipo grande, de hecho, ¿no? Pero eso con el, cuando estás dentro del campo se te va, porque uno ya está acostumbrado a esto. Sí, bueno, como dijo Christopher, ¿no? Sí, creo que tengo un gran nivel en mi club, voy a tener la posibilidad de ser convocado y de hecho que me gustaría ser más protagonista en la selección, tener más minutos, poder jugar, que creo que eso es muy importante, pero como dijo Christopher también, es un nuevo comando técnico, todo empieza de cero, así que a dar lo mejor acá para poder ser llamado. Un trabajo realmente agotador, pero se ha llegado a cumplir los objetivos trazados, tanto del comando técnico como en sí la administración, porque queríamos tener jugadores, futbolistas profesionales que estén a la altura de nuestra rica historia. Futbolistas profesionales que vengan a dar ese salto de calidad del cual nosotros tanto queríamos. Hemos podido obtener el título del año 23 con muchísimo esfuerzo y con un equipo realmente extraordinario. Y el siguiente paso era pulir ese nivel de competencia que hemos mostrado el año pasado. El día de hoy estamos hablando de futbolistas que han demostrado en su carrera lo que son y que por algo hoy están acá. Quiero darle la bienvenida a Britos, que viene desde Uruguay, campeón en Uruguay, a Porto Carrero, la nueva incorporación que viene desde Barcelona en condición de préstamo, Barcelona-Ecuador. Ador Rebaray, que viene desde la Liga de Chipre, también haciendo buena cantidad de goles en las temporadas que ha participado. Christopher González, que viene desde los países árabes y ha sido toda una travesía su llegada, su llegada para acá, pero ya lo tenemos de vuelta en casa y esa realmente es la frase, de vuelta en casa. Bienvenido, Christopher Jairo Concha. Yo creo que el anunciar a Jairo Concha en este trámite ha sido realmente impresionante por todo lo que se generó mediáticamente y nosotros hoy estamos orgullosos de contar con la calidad y el profesionalismo de un jugador que tiene una proyección impresionante. Jairo, estás en tu casa, bienvenido a tu casa, la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir. Y bueno mis amigos de Gol Viral, así ponemos punto final a la edición futbolera del día, agradeceremos si nos comentas tu opinión en la cajita de abajo, nos vemos en la próxima aquí en tu espacio favorito.